Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfit, estamos con Ixtalia Hola, hoy tengo un mapa, si, pues hoy tengo un mapa de skill, se llama Hauling One, está hecho por un anónimo del workshop Y Hauling One, vamos a ver que tal, no? Guau, la verdad Ahí, tengo que entrar en opciones, como no, ahora, ahora ya no me va a dar Bueno, espérate que yo también Vaya, pues no lo hice en uno, eh Eh, te puedo dar o no? Si, si me puedes dar Puede estar en medio, encima, lo ha puesto en medio tío y era un hoyo en uno Era un hoyo en uno, era un hoyo en uno, pero lo hemos hecho en dos Que pena, no? Porque te ha puesto todo en medio Que pena, que pena, uy Pena, mira, te voy a pegar, eh, sale en medio Uy, es más difícil de lo que parece Hoyo en uno ¿En serio? Si Oh, hoyo en uno ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Dale, dale Vaya, eh, vaya, en tres En tres, tío, me saca dos puntos ya En este hoyo en uno, a ver, aquí se verá quién tiene más skill, como pierda Me voy a llevar uno de comentarios Me lo mete en uno Bueno, en uno también, menos mal Guau, me va ganando Eh, hola Ah, vale ¿Qué haces? Qué tramposa Mira, en dos Creo que lo tengo No No soy tramposa En tres Y en tres también, eh ¡Ah, qué rabia! ¡Ah, lo mejor en cuatro! ¡Lo mejor en cuatro! ¡U en cinco! ¡U en seis! ¡Oh, que te araño! ¡Uy, que te araño los puntitos! Déjame Eso es muy difícil Uf En uno No, yo creo que se tenía que tirar más para adelante ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Ay, de que, que, de poquito! Que de poquito lo tenía en uno ¿Tala? Lo tienes que tirar para la derecha Ahí, Stalia Que sí, que le estoy dando Pero es que estás por media hora ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga, anda, venga, anda! ¡Venga, anda! Guapo es este para hacerlo en uno Hay que tener mucha, mucha skill, eh Muy guapo este mapa ¿Qué haces? Pero tíralo para el lado, hija Pero sí que lo hemos para el lado Bueno, no, tíralo para ahí Tíralo para ahí Para donde lo estás tirando Es de cariógeno Para la derecha y no muy fuerte Que pase por encima del murito Ahí, ahí, ahí Bueno Un poquito más fuerte ¡Qué muri! De ahí donde está la bandera ¿No la ves? ¡Anda! ¡Anda! ¡Mírase el pase! ¡Oh! ¡Oh! Es que de verdad Madre mía, vaya skill Only one shot Solo un tiro ¡Hala! Y me tira Espérate que no ¿Tala? Reinicia No puede ser ¿En serio? ¡Ah! Solo un tiro Hola Solo un tiro No puede ser Pues ahí lo tengo ¡Ah! ¡Me ha echado! ¡Pero cómo me pasa esto! ¡Cómo soy tan desgraciado! Que no, que no Que me está escupiendo ¡Ah! ¿De verdad? Lo había hecho perfecto Hay que tirarla Me he pasado de fuerte Me he pasado de fuerte Tío ¡Ah! ¡Qué chungo este! ¡Ah! ¡Qué chungo este! El mapa Sí, claro Será el mapa Lo que está mal hecho No tus manos No, yo no ¡Ah! ¿Por qué fallas tú tanto? ¿Eh? ¿Listo? ¡Tanto, tanto! ¡No fallo! ¡Lista! ¿Por qué la mete? ¿Por qué la mete? ¡Joder! ¡No! ¡Tío! ¡No! Uy, uy, uy Que es a 12 Acuérdate Que te vas a 13 Que no, tío Que no Y la mete ¡Oh! Pues no Que no ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! Te caes Uy, ahí hay algo, ¿eh? ¡Oh! Se podía hackear Sí, pero no sé cómo Se puede hackear, ¿eh? ¿Por qué no tiras? Porque estoy viendo Lo que estás haciendo Y la fallo, tío Y la fallo ¿Cómo que se podía hackear? Se tenía que hacer en uno Me ha dado miedo No, porque Si saltas Vas ahí ¿No lo ves? Bueno, sí Pero es por el otro lado Le echo en dos Muy miedo Muy miedo Mmm Venga ¿Dónde te vas? A hackearlo también, ¿no? También lo quería hackear Este mapa, ¿no? Ja, ja Cuidado Que te vas ¡Jope! ¡Jope! No, no, no Eso Eso son puntos extra, ¿no? En el Tony Hawk Te daban Tienes que ajustarlo a la derecha ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uf! En cuatro En cuatro A lo mejor la skill Predomina En esta partida El ganador El ganador es el que tiene Más calidad ¡Uy! ¿Cómo lo ha tirado? Igual que quería tirarlo Pero qué caca Pero qué caca No me lo creo Me pasa de corto, tío ¿Pero en serio, tío? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡De poco! Mira dónde estoy Mira dónde estoy Venga, anda Qué asco de mapa Ven, ven Que te disparo No, porfa Porfa Tener la distancia Esa que tenía Mala persona ¡Uf! Chicos Decid en los comentarios Si queréis Que juegue con Instalia LOL En Twitch Sí, pues cuando se me descargue Esa es la verdad No, no le he metido No le ha metido Venga ¡Oh! Que ya se... Que hay un hackeo, tío Que hay un hackeo No me lo puedo Ya el teletransporte No, no, no Entra Una portería detrás ¿Has entrado? Que no, que he entrado He entrado Yo también he entrado Mira ¡Oyo! En seis Está detrás Mira, mira Te lleva Pero lo podías tirar De una, ¿sabes? En cuatro Uy, esta es buena, ¿eh? No, yo creo que esa no era ¡Oh! Y será verdad Que el tonto Tenía su... ¡Ay! De poquito De poquito De poquito En dos ¡Parte! ¿Por qué? ¡Ay! De poco, de poco Me he quedado ahí en las puertas ¡Uf! ¡Qué guapo, ¿no? Este mapa ¡No, no, no! Y la mete ¿Será verdad? Y yo no Y yo no Y yo no ¡No, no, no! Salta o algo ¡Ay, no! No hay saltos activos De estos Y te quedas corto Uy, qué pena Uy, hay que tirarla suavecito Bueno, no tanto No te voy a empujar Porque estás en medio Pues tírala Bastante más fuerte Que lo que te acabo de decir Vale, ya estoy entrando, ¿eh? No me lo creo Te quedas corta Quédate Si ya te lo he dicho Que eres más lejos De lo que parece Vale, vale, vale Voy para el hoyo, ¿eh? Voy para el hoyo Mmm Qué grande este hoyo, ¿eh? Juego para fallarlo ¡Hola, hola! Pues sí, lo he fallado La verdad En seis, tío Guau, guau, guau La partida esta Está muy OP, ¿eh? Esto tiene pinta De hoyo en uno Mmm 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 ¡No! Tírame, tírame No, sale, sale Me he quedado aquí Tú también te quedas cortita Pero de más que yo Ten cuidado con esas flechas Que hay ahí Itzalia Ten cuidado, ¿eh? Mmm Casi Muy buena, muy buena Muy bien tirada Muy bien tirada No, no vamos a mirarlo ¿Pero qué haces? Que es de hoyo Es en uno, esto ¡Uf! Me he flipado Sí Mejor prevenir que curar Ahora ya está, en dos Te has hecho caquita No, en dos Has dicho Voy, voy lenta Voy a asegurar Que voy perdiendo Bueno, no sé ¡Uf! Me cago en... Toma Por listo Por listo Por listo Por listo Vale, vale, vale No, no te caigas No te caigas, tío ¡Oh, shit! Por reírte de mil Guau, en seis Voy perdiendo No me lo creo Bueno, ya tocaba alguna Que ganarás tú Pero que sea la de skill Me da un poquito de rabia ¿Cómo que alguna? ¿Cómo que esto era en un hoyo en uno? A ver ¿Quién me cuenta que esto era de verdad En un hoyo en uno? En dos Porque me has movido Me has dejado genial ¡Hola! Mira que la metía, ¿eh? Me había puesto Paulo Lo invento genial En tres, yo Vaya por onde En uno No En serio ¿En serio no? Guau Yo me he salido En dos Yo también La hubiera hecho en una, tío La hubiera hecho en una Sí, sí Uy, este es difícil, ¿eh? Bueno Si eres yo, no Si eres yo ¡Sí! A tope Demasiado corta Me da igual Mira, se podía hackear también ¿Lo has visto? No Pues estaba ahí La portería en el fondo ¡Oh, empate! Será verdad Será verdad Será verdad Que será verdad ¿Qué dijo ese empate? En serio ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Me lo decía yo a ganar? Dejale un buen like Suscribíos Que te haya gustado este vídeo La próxima será La próxima será No me has podido ganar Hemos quedado en empate Hemos quedado en empate Si no llego a haberte hecho la rata en ese momento Uff Te hubiera ganado No 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 сами